Vamos a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada, compañero, en uno de los problemas había visto que faltaba el G para dividirlo? Entonces, el problema, estuve viendo los apuntes y eso, y el problema está en la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Que nos faltó agregarle el factor G sub C. Acá quedó G C, pero es G sub C. Este factor que falta en esta ecuación es un factor de conversión para convertir las libras o kilos fuerza en kilos o libras masa. Si nosotros vemos esta ecuación y vemos las unidades, G por Z, G es la constante gravitacional, son metros por segundo al cuadrado, Z son metros, o sea que me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado, velocidad al cuadrado sobre dos es metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y acá cuando hacemos la presión sobre la densidad, la presión son kilos fuerza por metros cuadrados, y la densidad kilos por metros cúbicos. O sea, no podemos sumar estos términos de la ecuación sin algo que me convierta este término a unidades coherentes con las otras. Y eso es porque la presión está en kilos fuerza por metros cúbicos. Lo que se hace es multiplicar por el factor G sub C para llevar todo a unidades coherentes. Ese factor G sub C en el sistema internacional es de 9,8 kilos por metro sobre kilo fuerza por segundo al cuadrado. Tiene el mismo valor de lo que es G, la constante gravitacional, pero distintas unidades. Talla en unidades inglesas es 32,2 libras-pies sobre libras-fuerza segundo. Y ahora sí, si nosotros multiplicamos este sumando por el factor que sub C, ahora sí nos quedan kilos por metro sobre kilo fuerza por segundo al cuadrado, y si vamos a hacer con el puntero, si este, perdón, con la pluma, este se va con este, este se va con este, estos metros se me van con este, este que está dividiendo pasa arriba, y me quedan metros, este perdón, este no se va. Estos metros cuadrados se van con dos de acá, me quedan metros con metros, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ese es el factor que hay que tener en cuenta para que la ecuación de Bernoulli esté en unidades coherentes. yendo al problema, que era este, del sifón, que nos pedían el caudal de descarga, y la presión, el compañero había hecho, la salvedad que aquí, cuando aplicábamos la ecuación de Bernoulli, estaban todos los factores divididos sobre G, y acá faltaba el factor, esto dividido G. Entonces, ahora, con la ecuación arreglada, queda G sub C sobre G, que tienen el mismo, el valor es el mismo, pero las unidades son distintas, y así sí, nos queda P sobre C, todo este factor, en unidades coherentes con el resto, que en este caso, son unidades de longitud, porque Z está, en este caso, en pies. ¿Sí? El valor, en este caso, no cambia, no cambia el valor, porque ya les digo, G sub C y G, tienen el mismo valor, pero distintas unidades. Y acá, en este caso, en la parte B, pasa lo mismo, agregamos este factor aquí, para llevar todo a unidades coherentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el error en donde estaba? En la ecuación de Bernoulli, que si nosotros no podíamos sumar, lo que estaba mal ahí, era que, estos factores, sin este factor G sub C, estos sumandos, tenían unidades distintas. Bien, si no les quedan dudas de esto, pasamos entonces, al tema de hoy. ¿Les parece? ¿Pueden subir la ecuación arreglada? Sí, ya la puse, ya puse, ya puse las transparencias, cambié las transparencias, este, las que estaban, las cambié por esto, ya arreglado. ¿Está? Ya está, ya está arreglado. Y en operaciones, buenísimo. Y ahora que vamos a empezar operaciones unitarias, había una ecuación también, que le faltaba el G sub C, y ya lo arreglé, no sé en qué momento, si ya bajaron las transparencias, no sé, hace, hará un par de horas que lo arreglé también. Bien, entonces vamos ahora a operaciones unitarias, que es el tema que vamos a ver, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver de operaciones unitarias, va a ser un pantallazo muy descriptivo, ¿sí? Veremos la definición y la clasificación de lo que son las operaciones unitarias, y las más comunes en la industria, y el equipamiento utilizado para algunas de las operaciones unitarias que veré. No vamos a ver ni el mencionamiento de equipos, ni ecuaciones, ni nada de eso, porque solo tenemos dos clases para eso. Y nosotros, ya les digo, lo que vamos a ver es un panorama muy por arriba, como para si ustedes ven alguna vez, en una industria o así, puedan distinguir de qué equipo y de qué proceso se trata. Pero nada más, tengan en cuenta que en ingeniería química, en ingeniería de alimentos, muchas cosas de estas son un curso entero, como por ejemplo, transferencias de calor y masa. Y acá lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? O sea que va a ser muy, muy sombrero. Y lo que estas transparencias, si ustedes ya las vieron, son, pretenden ser un resumen de los temas, así ustedes pueden estudiar de ellas. Porque ir a estudiar todo esto a un libro, a veces se le hace medio en la cosa. Aunque obviamente que lo pueden hacer, ¿no? Así que van a ver que son unas transparencias que están bastante muchas, muy llenas de letras, que a veces no es lo ideal para hacer las transparencias en un curso, pero es eso, para que les sirva de resumen del tema. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con lo que podría ser un proceso, ¿sí? Un proceso productivo en donde tenemos materias primas que van a sufrir una serie de operaciones de acondicionamiento que pueden ser físicas, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser calentamiento o enfriamiento de un reactivo, separación, ¿sí? Que puede ser una destilación para obtener uno de los reactivos más puros, ¿sí? Una mezcla de reactivos, puede ser una purificación de alguna forma, muchas veces nosotros las materias primas que se compran en una industria no son 100% puras, ¿sí? Porque a veces es muy caro eso. Entonces lo que se hace es en estas operaciones físicas de acondicionamiento es purificarlas hasta el nivel que se necesita para que pasen a las reacciones químicas. ¿Verdad? Aquí, sí, propiamente dicho, hay cambios químicos en la composición de los reactivos, ¿sí? O de las materias primas que yo estoy utilizando en este proceso. Luego de ese van a haber una etapa de operaciones físicas de separación, ¿sí? De él o los productos, del producto principal, puede ser de los productos secundarios, o llevarlo a las condiciones en que yo el producto que obtengo lo pueda comercializar. ¿sí? Entonces, todas estas operaciones, sobre todo las físicas que se hacen en estas etapas, lo que definen las operaciones sanitarias es que hay un número limitado de esas operaciones que son todas similares en los distintos procesos que existen. Y el profesor Little del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1915 las definía estas operaciones sanitarias diciendo que en todo proceso químico conducido en cualquier escala puede descomponerse en una serie ordenada de lo que podríamos llamarse operaciones unitarias como pulverización, secado, evaporación, destilación, etc. El número de estas operaciones básicas no es muy grande y generalmente unas cuantas de ellas intervienen en un proceso determinado. ¿Qué quiere decir acá? Que bueno, que nosotros en determinado proceso, si tenemos muchos productos, ¿sí? Podríamos tener infinidad de procesos que llevan a esos productos, pero en la producción de esos productos están involucradas operaciones que son similares en todos los procesos de producción. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer una destilación para obtener uno de los productos en el estado puro que se necesita para comercializarse, toda la destilación es la misma en ese proceso que en otro proceso. Va a ser siempre el fundamento el mismo. Y un proceso va a contener algunas de estas operaciones. Nunca contienen un número numeroso de estas operaciones. No hay gran cantidad de estas operaciones involucradas en un proceso determinado. Estas operaciones se pueden clasificar según el cambio que puede hacerse en la materia. Y estos cambios se ven por tres vías. Uno puede ser modificando la composición o la masa de esa materia. Puede ser una separación de fases, puede ser una mezcla, puede ser si yo, por ejemplo, tengo que destilar un reactivo para obtenerlo puro o secarlo. Ahí estoy haciendo un cambio de composición de esa materia prima para llevarlo a las condiciones del proceso. Puede ser una mezcla de dos reactivos que se hace previo a la reacción o puede ser un secado de un producto que lo compro con determinado porcentaje de humedad y después para el proceso lo necesito con otro nivel de humedad. Otra de las formas es modificando el nivel o cantidad de energía que posee. Un enfriamiento, evaporación, aumento de presión. Esto es muy común. A veces para que una reacción química se dé le tengo que dar una determinada cantidad de calor y muchas veces eso se hace previo a que entren al reactor. Se precalientan a veces los reactivos para que cuando entren al reactor estén en condiciones de reaccionar. Y después la otra forma que hay es modificando las condiciones de cantidad de movimiento. Aumentando o disminuyendo su velocidad o su dirección. Muchas veces pasa que yo tengo una reacción química por ejemplo que se da en el lecho de un catalizador. Y ahí le voy a tener que dar a los reactivos un determinado movimiento o una determinada velocidad para que puedan pasar por el lecho de ese catalizador y la reacción se pueda dar en condiciones. Y bueno, también se pueden clasificar las operaciones unitarias en función de la propiedad que se transfiere en la operación. Sea la materia o masa, energía o cantidad de movimiento. Entonces vamos a tener operaciones de transferencia de materia o de transferencia de masa. Por ejemplo, lo que yo le decía en el secado de un producto, ahí va a haber transferencia de masa porque yo voy a estar evaporando en una separación también voy a tener una transferencia de masa. Después tenemos las operaciones de transferencia de energía. Acá es un calentamiento en un enfriamiento que se hace a través de un intercambiador de calor. Voy a tener una transferencia de energía en forma de cambio. Después también vamos a tener operaciones de transferencia simultánea de materia y energía. Por ejemplo, en una destilación. En una destilación voy a tener que darle una cantidad de energía a eso que quiero destilar para que cambie su composición y se vaya enriqueciendo en el componente más volátil de la mezcla. Y ahí también voy a tener operaciones de transferencia de cantidad de movilidad. Le voy a dar una determinada velocidad a un fluido para que pase a través de un lecho de catalizador. Ahí le pongo voy a estar haciendo transferencia de cantidad de movilidad. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las operaciones unitarias más comunes que encontramos en la industria. ¿Sí? Y el flujo de fluido es una de las más importantes que se encuentran porque es el transporte de productos que se llevan en un lugar alas. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros tenemos este que emita está agregado ahí para poder explicarles por ejemplo si nosotros tenemos una determinada reacción química que se va a llevar a cabo en este reactor y uno de los reactivos se encuentra en un depósito que ese depósito puede estar al lado del reactor o ese depósito puede estar en otro lado. Muchas veces los reactivos se guardan según las condiciones que necesiten tener no se guardan en el mismo lugar en donde está el reactor. ¿Sí? Entonces de alguna forma más si este reactor trabaja en un sistema cerrado y en continuo necesito tener de alguna forma que del depósito donde yo tengo unos reactivos llevarlo hasta el reactor. ¿Sí? Y para eso necesito una bomba que es el aparato en que mueve los fluidos para por ejemplo pasar ese reactivo por un intercambiador de calor y llevarlo al reactor. ¿Sí? Entonces el flujo de fluido es el transporte que puede ser de líquidos ¿Sí? Que para esto utilizaremos las bombas que vamos a ver más adelante las características de ellas. Puede ser el transporte de gases ¿Sí? Por ejemplo si yo necesito meter aire en un horno para que se dé una combustión o en el horno de este o en el hogar de una caldera voy a de alguna forma tener que entrar aire a esa caldera y este y transportarlo de alguna forma esos gases. Y después también está el transporte de sólidos. ¿Sí? Los sólidos no es común no es una forma fácil de transportar no se transporta igual como cuando se transportan los líquidos y los gases que se transportan a través de una bomba o de un compresor si el sistema este del reactor es abierto bueno los sólidos los puedo transportar en una cinta transportadora ¿Sí? Y manualmente prácticamente meterlos en el reactor pero si este reactor forma parte de un sistema cerrado y continuo es muy difícil transportar los sólidos como tales entonces por lo general se transportan o disueltos ¿Sí? en un líquido donde se disuelven ¿Sí? Y después se transporta este sólido disuelto como si fuera un líquido o como mezcla fluida ¿Qué quiere decir esto? Que el sólido se pulveriza y se mezcla o con un gas o con un líquido en el que no sea soluble y así se transporta ¿Ah? Bueno el flujo ese de fluidos que tenemos con un caño o con un recipiente cerrado va a estar controlado por los cambios de energía del sistema por unidad de masa esos cambios de energía van a ser el cambio de energía posinética el cambio de energía potencial la diferencia de presiones y las pérdidas por fricción ¿Está? Teniendo como cambio de energía cinética ya las las ecuaciones que ya conocemos velocidad al cuadrado final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 cambio de energía potencial G por la diferencia de alturas la diferencia de presiones la presión final menos la presión inicial acá también aparece el factor que les hablaba recién G sub c para llevar a todo a unidades coherentes sobre la densidad y después tenemos las pérdidas por fricción las pérdidas por fricción son muy importantes porque por lo general los caños en que nosotros utilizamos para transportar los fluidos no son lisos por lo general los más utilizados son de acero o de sumisión de hierro y las paredes internas de esos caños tienen determinada rugosidad entonces va a haber una fricción entre la pared interna del caño y el fluido y eso va a ocasionar pérdidas por fricción cuanto más largas son las cañerías más va a ser las pérdidas por fricción que existen entonces hay que calcular según el caso esas pérdidas por fricción y este H sub F se calcula por métodos semiempíricos que relacionan el factor de fricción de Fanning con las características físicas del material del material del caño sobre todo con la rugosidad del caño y con el régimen de flujo el H sub F es es igual a 4F F que es el factor de fricción de Fanning por L que es el largo del caño P cuadrado la velocidad sobre 2G por D que es D es el diámetro de SK y ahora vemos que el régimen del flujo va a estar caracterizado por el número de reinos y el número de reinos son las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas no sé si esto esto yo creo que ya en físico química lo vieron y el número de reinos está dado por esta expresión matemática que es el diámetro del caño por la densidad del fluido por la velocidad del fluido sobre la viscosidad del fluido y este número de reinos tiene distintos rangos si ese número de reinos es menor que 2100 el régimen de flujo es la mina que quiere decir eso si nosotros tenemos circulando por este caño un fluido es como que el frente de ese fluido va todo parejo si yo si yo tengo en cuenta una pequeña porción de masa de este fluido si al correr del tiempo va a ir pareja con la otra si va como que el frente de ese de ese flujo corre parejo si el número de reinos está entre 2100 y 3000 es un régimen de transición y el número de reinos es mayor que 3000 el régimen es turbulento que quiere decir que es turbulento que ya no vamos a tener ese perfil como que teníamos acá que corre parejo acá va a haber remolinos y va a haber mezcla del fluido por ejemplo yo tomo una foto en este instante y esta masa va a estar en este lugar y aquí y esta otra porción de masa acá al rato en vez de seguir parejo como seguíamos en este en este caso va a haber mezcla este va a estar acá el negro la porción negra se adelantó después se retrasó si eso es el régimen turbulento va a haber como remolinos si va a haber mezcla de las porciones de masa de ese fluido estamos de acuerdo este número de reinos al que tenerlo en cuenta para poder sacar el factor de fricción para poder hallar las pérdidas por fricción y así poder calcular la energía que se necesita para el transporte de un fluido por un caño y acá tenemos el diagrama de Moody que es de acá de donde sacamos el factor de fricción de fan el diagrama el factor de fricción de fan que lo encontramos aquí depende del número de reinos que está acá abajo y de las características del material del caño que está dado por épsilon que es la rugosidad del caño sobre el diámetro la rugosidad del caño la podemos sacar de tablas dependiendo del material que se trata si es de acero va a ser un valor si es de fundición de hierro va a ser este profe dijiste sobre el largo sobre el diámetro sobre el diámetro bien gracias si dije largo lo dije mal es sobre el diámetro seguro escuché mal yo no puedo haberlo dicho mal también así que no es el épsilon sobre el diámetro del caño el épsilon es la rugosidad y el diámetro del caño entonces nosotros tenemos teniendo el número de reinos y el épsilon sobre el podemos sacar el factor de fricción de fan acá nos acomodamos en el número de reinos y según este este factor vamos aquí y sacamos el factor de fricción de fan si notan para aquí para esta zona del diagrama que es para número de reinos menor a 2100 que es el régimen laminar acá tenemos el factor de fricción no va a depender de la rugosidad del material va a depender sobre acá la ecuación SF va a ser 16 sobre el número de reinos nada más y también lo podemos sacar de la gráfica estamos de acuerdo de allí sacamos el factor de fricción SF y podemos ir a esta ecuación calcular las pérdidas por fricción y con esta ecuación podemos calcular la energía que nosotros tenemos que darle a ese flujo para que cumpla con el proceso que yo le quiero si es transportar desde un depósito hasta un reactor ese fluido tengo que considerar la energía que necesito darle para que llegue de un lugar al otro y para eso lo que tenemos que ver es los aparatos que se utilizan para el transporte de fluidos que son las bombas estas bombas son aparatos que transportan el fluido y que lo que hacen es incrementar la energía mecánica del fluido puede ser aumentando su velocidad aumentando su presión o aumentando su elevación o los tres a la vez pueden aumentar velocidad presión elevación todo junto según el fluido que tenga voy a tener bombas para líquidos y bombas para gases la particularidad que tienen las bombas para gases que como van a estar trabajando con fluidos compresibles se les denominan compresores y la diferencia mayor que tienen con las bombas para líquidos es que como están trabajando justamente con un fluido compresible en el proceso de expansión compresión va a haber un aumento de temperatura y muchas veces las unidades necesitan un sistema de refrigeración porque a veces levantan mucha temperatura ahora vamos a ver las bombas para líquidos que hay dos clases principales de bombas para líquidos que son las de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas estas las más utilizadas son las bombas centrífugas pero vamos a ver primero las bombas de desplazamiento positivo que las bombas de desplazamiento positivo lo que tienen que un volumen determinado de líquido es encerrado por una cámara una cámara la que se llama alternativamente desde la entrada o sección de esa bomba y se vacía por lo general a una presión más alta a través de la descarga del volumen ahora vamos a verlo bien y hay dos tipos de clases de bombas de desplazamiento positivo ahora vamos a ver las bombas reciprocantes que son por lo general es un cilindro estacionario que tiene un pistón o un émbolo o un diafragma que eso es la parte móvil de la bomba y lo que hacen esas bombas por ejemplo acá está representada una bomba de pistón mientras se va llenando esta cámara de la bomba el émbolo se corre de la posición inicial va a irse moviendo hasta la posición final y cuando llega a la posición final esta válvula se cierra se abre la válvula de descarga y este pistón se empieza a mover de vuelta hacia la posición inicial que cuando llega acá se reinicia el ciclo de vuelta se carga se mueve y así por eso dicen que las bombas de pistón desarrollan flujos pulsantes que quiere decir eso que claro cuando se está cargando en la carga en la descarga no hay nada si nosotros graficamos descarga con el tiempo mientras carga esto está en cero cuando empieza la descarga llega a un punto máximo y descarga todo vuelve a cero se vuelve a cargar y así esto pasa a no ser que sean varios cilindros conectados por ejemplo en serie mientras uno va cargando el otro se descarga entonces ahí sí voy a tener un flujo constante porque mientras uno se está cargando el otro se está descargando entonces acá lo que logro con por ejemplo dos pistones es tener una descarga constante y desarrollan también presiones muy altas una pregunta también hay que calcular como la velocidad de entrada de la bomba o no no eso tú lo sacás lo que tú vas a hacer es calcular la energía que necesitas para esa bomba y después bueno ahora lo vamos a ver más al final después vas a ir a un manual de los que te venden las bombas y con la energía que necesitas que está dado por ejemplo en pies de agua o la presión que necesita esa bomba para dar vas a elegirla de acuerdo a eso y ya la velocidad de entrada a la bomba va a estar determinada por el tipo de bomba y el tipo de fluido que tengas bien acá hay un esquema de lo que es una bomba de diafragma diafragma flexible no se ve muy bien pero lo que esto acá es la válvula de succión acá está la succión de la bomba el líquido va a entrar por acá esta válvula va a estar abierta este es el diafragma que es flexible cuando empieza a entrar el líquido esto se empuja todo el líquido va empujando todo esto hasta acá que es hasta donde llega ese diafragma todo este compartimento se llena cuando está cuando está lleno esta válvula de succión se cierra y se abre esta válvula de salida y el diafragma lo que hace es volver a su lugar de inicio y después el otro tipo de bombas de desplazamiento positivo son las bombas rotatorias que la cámara se va moviendo desde la entrada hasta la descarga y regresa a la entrada y lo que hace es en la en la entrada o succión entra el líquido que se va llenando estos los distintos espacios que dejan el sistema rotatorio que tienen dentro de la bomba se van llenando estos espacios con el líquido a medida que esto gira que van girando el líquido va pasando hasta que llega la descarga y se desplaza este tipo de bombas por lo general se llama y se les dice por el tipo de de engranaje que de de elemento rotatorio que tenga eso se puede llamar de engranaje que está sin engranaje del óvulo o de tornillo según como sea el elemento giratorio en esa bomba acá tenemos una bomba que es de tornillo ven acá este es el elemento que gira adentro de la bomba va succionando eso va girando y a medida que pasa el líquido entre los espacios que deja el tornillo pasa acá tenemos dos tipos de bombas rotatorias de lóbulos un lóbulo triple y un lóbulo doble y acá pasa lo mismo entra por acá estos elementos que van girando hacen que el líquido pase por aquí hasta que se encuentra con la salud y ahora vamos a ver las bombas centrífugas que son las más comunes las más utilizadas en este en la industria el líquido entra a través de una succión que es concéntrica al eje este es el eje en que gira las paletas o álabes que tiene la bomba el líquido va a entrar por acá como esto va a estar girando se va a fluir hacia las hacia las hacia la periferia de estos de estas aspas sí y ahí va a salir el líquido es este es impulsado sí y adquiere una gran velocidad y una mayor presión a la salida estas bombas lo que tienen de bueno que desarrollan un flujo continuo y presiones constantes y según el tipo de bomba tenemos grandes gamas de presiones y cuando se necesitan desarrollar presiones muy altas lo que conviene hacer y que se hace es acoplar en serie varias o varias de estas bombas en un solo eje y eso se le llama bomba de etapas múltimas acá este tipo de sistema desarrolla cargas muy grandes porque la carga total va a ser la suma de la carga de cada una de las bombas bien alguna duda hasta acá bueno entonces vamos a ver las bombas para gases que son llamadas compresores que como vimos son tienen las mismas particularidades como ya le dije que las bombas de líquidos son las mismas características y la diferencia que ya se los comenté es que van a tener un sistema de refrigeración porque al trabajar con fluidos compresibles en la expansión va a generarse temperatura y por eso necesito tener la bomba o el compresor refrigerado tenemos compresores de pistón que son exactamente igual que las bombas que vimos de pistón el elemento compresor es un pistón con movimiento alternativo dentro de un cilindro y con varios efectos de estos pistones puedo alcanzar altas presiones el funcionamiento es exactamente igual al de la de la bomba de pistón las de desplazamiento positivo y después tengo compresores sopladores y ventiladores centrífos esto de compresor soplador y ventilador es según la presión que desarrolla y proporcionan el bombeo o la acción compresora por la rotación de los álabes en el rodero igual que la bomba centrífona y los ventiladores por lo general desarrollan bajas presiones los sopladores desarrollan presiones intermedias y los compresores desarrollan altas presiones una vez que yo tengo este ¿ustedes ven bien la transparencia o la ven cortada? no se ve bien ahora está la de bombas para gases si si se me corta por el es por bien entonces una vez que yo tengo la energía que necesito para el tipo de fluido que tengo moverlo lo que se hace es como le comentaba hace un ratito a la compañera es ir a un catálogo de bombas que ahí por lo general hay gráficas en las que aparece la línea de trabajo de la bomba que son es no es que trabaja en un punto con determinada que me da determinada presión o determinada carga la bomba puede trabajar con dentro de parámetros razonables con más o menos carga ¿no? y ahí es donde elijo el tipo de bomba que necesito bien bueno ahora se me trancó ahí va pero además de 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 las bombas para el transporte de fluidos necesito caños y accesorios ¿sí? y los caños ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta según sea la instalación de ese de ese de ese servicio para para cumplir con el proceso los caños utilizados para el transporte deben ser tales que soporten la presión ejercida por el fluido y cualquier ataque equipo por lo general los caños de servicio 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 se le llama a todo aquello que se necesita para un proceso productivo pero que no forma parte del producto por ejemplo si yo tengo que calentar o enfriar voy a necesitar o vapor de agua o agua para cumplir esos servicios pero el vapor de agua y el agua no van a estar incluidos en el en el producto aire también puedo necesitar para por ejemplo el hogar de una caldera para generar vapor entonces por lo general esos caños de servicio que la mayoría de las veces utilizan agua tanto sea vapor o agua líquida son de acero y los caños para productos químicos su naturaleza dependerá del producto que vaya a circular por ahí pueden ser de acero inoxidable aleaciones como bronce o latón pueden ser de polímeros como el PVC metales resistentes como el banal eso va a depender del tipo de producto químico que esté utilizando el material que resista a ese producto químico que estoy utilizando y además necesito controlar ese flujo muchas veces que se realiza con válvulas fijas en puntos apropiados las características de las válvulas van a depender del tipo de línea que voy a estar utilizando ya sea una línea de servicio o una línea de proceso la línea de servicio o como les dije hoy va a ser por ejemplo una línea que lleva línea o caño que lleva vapor generado en una caldera hacia la camisa de un reactor para calentar una reacción química en esa en esa línea voy a tener que tener válvulas para controlar el flujo ahí y para controlar la operación también muchas veces pasa que hay una falla en la caldera y empieza a subir la presión entonces en las líneas de vapor lo que se ponen son válvulas de alivio que se llaman que sobrepasada a determinada presión lo que hace es abrirse esas válvulas se abren dejan escapar vapor y así no permiten que siga aumentando la presión en esas cañerías que puede ocasionar que las cañerías estallen también ese tipo de controles en el caso de una de una caldera también tiene controles que si hay algún desperfecto y empieza a subir la presión por alguna cosa hay válvulas de salida que también alivian la presión en la en la cañería bien ¿alguna duda hasta acá? No por ahora no muy bien seguimos entonces vamos entonces a ver ahora un poco de transferencia de calor que junto con el transporte es una de las operaciones más importantes que vemos en la industria ya que la mayoría de las veces es necesario calentar o enfriar algún material en los procesos por general a veces tenemos una reacción química donde estamos reduciendo un material y sale de ese reactor con una temperatura en que lo que tenemos que enfriarlo para poder o envasarlo o este para su venta y en ese momento y ahí vamos a necesitar un enfriamiento también podemos necesitar calentar los reactivos para llevarlos a la temperatura adecuada para una reacción química o calentar un determinado equipo como puede ser un reactor un evaporador y para eso necesitamos que haya una transferencia de calor de una fuente caliente hacia lo que yo quiero calentar o enfriar una fuente caliente o una fuente fría según el proceso que quieras y según el tipo de proceso la transferencia puede ser por contacto directo si el calor acá es transferido por el contacto directo entre dos fluidos misibles y va a existir un poco de transferencia de masa por ejemplo calentar un disolvente orgánico con vapor de agua o con agua líquida caliente igual como la invisibilidad cero que sea invisible completamente invisible el 100% no existe siempre va a haber un poquito de transferencia de masa siempre algo de una fase va a quedar en la otra este tipo de transferencia de masa es muy poco utilizado perdón este tipo de transferencia de calor por contacto directo es muy poco utilizado porque después requiere otra operación de separación si son dos líquidos y son invisibles voy a tener que tener algo para separar esos líquidos y dejar el que quería calentar de un lado y el otro del otro voy a tener que tener como sea una etapa de separación y no es muy práctico según los volúmenes que se manejen esto no es una operación práctica pero en qué caso no podrías utilizar un contacto indirecto o sea en último caso elegirías ese pero porque el directo el contacto directo cuando lo utilizaría me estás preguntando si y se usa cuando tenés una producción de algo medio tipo artesanal y que no sea un volumen demasiado grande claro que sea más todo se reduce a lo mismo lo que sea más barato siempre se reduce a eso lo que si la operación más barata me va a ser la que voy a hacer va a ser eso entonces si tú tenés una producción muy pequeña de algo y este y hacer la transferencia de calor por contacto directo y después tener una etapa de separación es más barato que tener un equipo de transferencia de calor este que tiene un costo que podés puede ser muy importante si se va a hacer por contacto directo pero no es lo más común el más común de todos es el contacto indirecto que los dos fluidos están separados por una superficie circulando a ambos lados de esa superficie por ejemplo acá quise representar lo que puede ser un intercambiador de tubos concéntricos en el tubo del interior está circulando uno de los dos fluidos y en el tubo de afuera está circulando otro acá la transferencia de calor se da del fluido caliente a la superficie de intercambio que va a ser la pared del caño y después al fluido frío y este tipo que ahora vamos a ver la infinidad de tipos que hay de equipos de intercambio de intercambiadores de calor es el más común pero tiene que saber que también puede llegar a existir en algún caso que la transferencia se dé por contacto directo y una pregunta tienen que ir en sentidos diferentes por lo general van a contracorriente porque es la forma más efectiva del intercambio de calor que la que la corriente fría no se encuentre con la corriente más caliente ¿sí? porque acá acá si por ejemplo esta es la corriente fría y esta por acá circula lo frío y por acá lo caliente si estuvieran circulando los dos igual acá lo más caliente se va a encontrar con lo más frío y ahí va a haber un un gran delta T ¿sí? diferencia de temperaturas pero a medida que va recorriendo el intercambiador de calor acá va a tener lo más caliente que se encuentra el líquido que se va calentando más caliente se va a encontrar con el líquido que se va enfriando más frío entonces ahí ya el delta T no va a ser tan tan bueno la diferencia de temperaturas no va a ser tan buena entonces con una con una operación a contracorriente yo siempre logro que el delta T sea lo más eficiente a lo largo de todo el intercambiador de calor porque al principio voy a tener un delta T grande entre la corriente frío y la corriente caliente si voy a co-corriente pero al final no más o menos quedó claro sí sí ahora tiene sentido es por eso en lo general vas a ver que en todas las operaciones todas las que vamos a ver ya sea intercambio de calor o evaporación o absorción todo eso todo se maneja con las las dos corrientes a contracorriente ¿está? sí, gracias de nada bien entonces ahora antes antes de ir a los equipos de transferencia de calor que vamos a utilizar vamos a ver los 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 mecanismos de transferencia de calor perdón no me salí los mecanismos de transferencia de calor que encontramos que la clase pasada vimos algo ¿sí? cuando vimos este balance de energía que eran conducción convección y radiación la conducción ¿sí? es la transferencia que se da por contacto directo entre partículas ¿sí? no implica desplazamiento macroscópico es el mecanismo que se da en los sólidos es el mecanismo que se va a dar de transferencia de calor que se va a dar en las superficies de los intercambiadores de calor por ejemplo en los tubos de los intercambiadores de calor y existe una relación lineal entre la velocidad de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas ¿sí? que está dado por esta ecuación Q es igual a K donde K es una constante de proporcionalidad que es la conductividad térmica del material y delta T es la diferencia de temperatura y por esta razón como K es la conductividad térmica del material en que está transfiriendo ese calor es que los intercambiadores de calor por lo general los tubos que tienen son de metal ¿por qué? porque los metales tienen una conductividad térmica alta ¿sí? esto que es una resistencia a la transferencia de calor esta conductividad térmica al ser alta va a hacer que la transferencia de calor sea eficiente ¿sí? bien otro tipo de transferencia de calor es con la convección ¿sí? que cuando un fluido es cuando los fluidos están en movimiento y este tipo de transferencia ¿sí? puede ser por convección natural o por convección forzada y la convección natural se da cuando existe un calentamiento ¿sí? de ese fluido una porción del fluido se va calentando ¿sí? y se va se empieza a mover por diferencias de densidades con la porción de fluido que todavía no se calenta y después también existe la convección forzada que se da con fluidos en movimiento pero que se mueven por una acción externa que puede ser por bomba o por un agitador ¿sí? puedo tener un agitador adentro de un de un reactor ¿sí? la en la transferencia de calor en ese caso va a ser por convección forzada en este caso para la convección no va a existir una relación simple que describa la transferencia este tipo de transferencia de calor como había para la conducción ¿sí? en este caso no existe esa proporcionalidad que había para la conducción ¿sí? y acá por lo general se usan ecuaciones empíricas que dependen de las propiedades del flujo y de las propiedades del fluido ¿sí? y el otro tipo de mecanismo de transferencia de calor es la radiación que se transmite por ondas electromagnéticas el calor en este caso las ondas electromagnéticas tienen una determinada longitud de onda ¿sí? y no se requiere un medio para que exista la transferencia de calor y por ejemplo este tipo de transferencia de calor es la que se da en los hogares de las calderas o en hornos a altas temperaturas ¿sí? en la industria los mecanismos de transferencia de calor que se dan más frecuentemente son la conducción y la convección forzada ¿y por qué? porque por lo general son los que se dan en los intercambiadores de calor ¿sí? que es lo que frecuentemente se encuentra en la industria pasándonos en estos en estos mecanismos de transferencia de calor es que se determina el tamaño del equipo requerido para determinada operación ¿sí? pero de eso no vamos a ver nada nosotros ¿sí? después el tipo de equipos para la transferencia de calor que existen ¿sí? son varios y se clasifican según la construcción que pueden ser tubulares ¿sí? de tubos concéntricos ahora vamos a ver este varios esquemas de este tipo de de equipos los tubulares pueden ser de tubos concéntricos que fue lo que les mostré yo hace un ratito ¿sí? un tubo por el que circula el fluido frío y por el otro tubo va a circular el fluido caliente de camisa o de carcasa y tubos esto es un un gran tubo este que se le llama camisa o carcasa en el que contiene muchos tubos adentro por los tubos pequeños va a circular uno de los fluidos y por el tubo grande o por la camisa va a circular el otro y después tenemos el de tubos en espiral que esto es un tubo que contiene adentro un espiral como puede ser un serpentín ¿sí? como son los condensadores muchas veces ustedes conocerán lo que es en laboratorio un condensador de de serpentín bueno es ese estilo ¿sí? después tenemos de placas de calor de placas que pueden ser de placas planas tipo los radiadores o de placas en espiral después están los de superficie extendidas que ya pueden ser tanto de placas o de tubos que lo que acá se hace es a los tubos o a las placas se les agrega unas aletas para que se aumente la superficie de intercambio de calor que no sea solo el tubo sino que tenga unas aletas para aumentar esa superficie de intercambio de calor y después están los regenerativos que pueden ser rotatorios o de matriz estos equipos regenerativos prácticamente no se usan lo que hace es primero pasa el fluido caliente por ejemplo y calienta un tambor rotatorio que hay dentro de esos equipos o una matriz fija que la matriz fija puede ser un tejido de metal entonces se pasa el fluido caliente por allí se saca calentó ese ese tambor rotatorio o esa matriz fija y luego se pasa el fluido frío y con el calor que tiene esa matriz o ese tambor lo pasa el fluido frío esto prácticamente no se usa porque es para casos de volúmenes muy pequeños de intercambio de calor que se necesitan y acá vemos unos esquemas de lo que son los intercambiadores de calor tubulares este es uno simple de tubos concéntricos por acá va a circular por el caño del medio va a circular el fluido frío y por el de afuera va a circular el fluido caliente noten que acá también está a contracorriente esto trabaja con volúmenes pequeños no trabaja con flujos muy grandes y acá está el intercambiador de carcasa y tubos acá lo que tengo es una gran camisa o carcasa que puede llegar a medir un metro de diámetro o más por el que en esta camisa va a circular el fluido caliente que entra por acá pasa por todo el intercambiador y sale por acá y por acá por cada uno de los tubos va a estar el fluido frío el fluido frío entra por acá se va a ir pasando por todos estos tubos y luego acá se juntan acá que dice con mezcla de fluidos es los fluidos que circulan por los caños que se mezclan acá y salen no hay mezcla de fluidos de las dos del fluido frío con el fluido caliente esas dos líneas no se juntan y lo que se junta es lo que sale de cada uno de los tubos este intercambiador de calor maneja mucha una carga un flujo mucho más importante de lo que puede manejar el intercambiador de tubos concéntricos y acá vemos que el intercambiador de calor más extensamente utilizado en la industria es justamente el de camisa y tubos acá ahí vemos también otro esquema como el que veíamos recién por acá entra el fluido frío que va a recorrer los distintos tubos luego la salida se mezcla acá y sale y por la camisa va a recorrer el fluido caliente lo que vemos acá esto que dice baffles son son chapas que se ponen dentro de la camisa del intercambiador de calor para que la dirección del flujo tenga que cambiar cada determinada longitud eso se hace ¿para qué? para que el fluido en todo momento el flujo sea turbulento dentro del intercambiador de calor ¿por qué? porque acá el diámetro como ya les dije de la camisa es muy grande puede empezar turbulento pero a medida que va recorriendo el intercambiador se puede ir haciendo laminar y cuando el régimen de flujo es laminar el intercambio de calor es peor lo más efectivo es que en todo momento tanto en tubo como en camisa el flujo sea turbulento y para asegurarnos de que en la camisa del intercambiador de calor el flujo sea siempre turbulento lo que se hace es eso poner estas chapas que hacen que el flujo esté cambiando de dirección y eso hace que el flujo sea turbulento en todo momento ¿está? y aquí vemos lo que es un tubo con superficie extendida lo que hoy yo les decía se les pone como aletas a ese tubo para que aumente la superficie de intercambio ahora no es solo el tubo sino que también la superficie de intercambio va a estar constituida por las aletas y acá vemos lo que es un intercambiador de calor de dos pases ¿se acuerdan que acá habíamos visto que el intercambio de carcasa y tubos uno a uno este uno a uno quería decir que hay un pase por tubos y un pase por camisa o sea que el fluido frío pasa una sola vez por los tubos y el fluido caliente pasa una sola vez por la camisa en este caso es un intercambiador de calor con uno o dos un pase por camisa ¿sí? el fluido caliente entra por acá por la camisa y sale por acá y dos pases por tubos ¿sí? el fluido frío entra por acá recorre todos estos tubos gira y pasa por acá o sea que como que está pasando dos veces por la camisa por tubos ¿sí? perdón está pasando el fluido frío está pasando dos veces por tubos el uno o uno y el uno o dos son los más comunes que se encuentran en en la industria ¿sí? y este es el tipo de equipo que más utilizado también bueno vamos a ir dejando por acá así no los apabullo demasiado bien ¿alguna duda? ¿dudas que tengan? muy bien bueno entonces nos vemos el miércoles ¿sí? recuerden que si tienen alguna duda de los problemas o si les quedó alguna duda de esto y eso la pueden preguntar tanto por el foro o este o por acá ¿sí? bien muchas gracias nos vemos de nada nos vemos que pasen bien muchas gracias buen fin de semana igualmente gracias gracias chao gracias Gracias.